hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en medio de una entrevista la periodista le pregunta a pepe si se ve futuro con madison a lo que él responde que ella tiene pareja y ella le dice que ya ella confirmó su ruptura lo cual él dice que en medio de un encierro conocer una mujer tan maravillosa como madison y en momentos de encierro que ella se acercara con una caricia para él significaba un abrazo al alma en conclusión pepe no da una respuesta contundente si sí o no tiene un futuro con madison pepe también nos dice que está cansado que desde que salió de la casa de los famosos ha sido mucha información la que ha recibido y todavía escucha la voz de la jefa hasta en medio de una entrevista le iba a pedir permiso a la jefa para ir al baño estar tres meses encerrados y salir no es nada fácil y encontrar todo ese amor todo ese cariño ha sido para él lo más gratificante de esta experiencia en la casa de los famosos le da gracia a todas sus morritas por todo el apoyo que recibió y está contento con el triunfo de madison y ver las muestras de cariño que ha recibido en este país a continuación pepe nos dice cómo se siente después de salir de la casa de los famosos que sé que estoy repitiendo todo pero me siento cansado mi de repente mi mente no alcanza a conectarse como normalmente es con con el speech que les quiero dar es demasiadas horas despierto no he logrado comer a mis horas a veces estoy dormido y escucho a la jefa como ante el micrófono estaba en un evento quería pedir permiso a la jefa para ir al baño imagínense ustedes todo lo que sucede por estar encerrado tres meses y medio pero es algo muy bonito algo muy bonito que estoy viviendo voy a acabar este live aquí no leí comentarios sólo quiero decirles gracias gracias por todo el apoyo respeto todas sus opiniones todos sus comentarios así como me vieron en la casa de los famosos tres eso es lo que yo soy yo no me engancho con cosas negativas a todo el mundo se le lee se le respeta se les quiere y ojalá nos sumemos en este team de puras cosas buenas porque quiero que seamos parte de un equipo vamos a hacer dinámicas muy padre próximamente con las gamecitas con las morritas que nunca me abandonaron por ahí surgieron las las lobo solitario el team pepizón es algo que que aún no tengo conocimiento completo de todo lo que sucedió pero poquito a poquito me estoy poniendo al día los quiero mucho gracias y nos vamos a ver muy pronto en más programas les estaré posteando bendiciones para ustedes y gracias por apoyarme en estos días sé que saben que estoy cumpliendo con una agenda de trabajo que está a punto de terminar y ya después vendrá lo que sé es divertirme con ustedes conocerlos hacer instagram live platicar leer preguntas dinámicas me los estoy llevando en el corazón toda esta ola de bendiciones que que llegaron a sumarse con este proyecto de la casa de los famosos tres estoy aquí gracias a ustedes estuve ahí gracias a ustedes el público era mi único motor para yo seguir ahí adentro para yo animarme a tomar ese riesgo del cual no me arrepiento y creo que las bendiciones están llegando y seguirán llegando los quiero mucho voy a dejar este live aquí posteado para que la gente sepa que me estoy poniendo al corriente mientras termino esta estas dinámicas de entrevistas y muy pronto vamos a estar en casa para descansar y sobre todo conectar con ustedes los quiero mucho bendiciones y vamos pa'lante con todo ya ni siquiera me acuerdo cómo se termina un live imagínense ustedes creo que es aquí vamos a ver si sí me acuerdo